Hola, bienvenidos al Arca de Maiden. Hoy voy a realizar este trabajo que tanto lo había promocionado y bueno, por una circunstancia y otra, no lo pude realizar antes. Aunque todavía no llegó Navidad, pero esta flor siempre queda linda para hacer un adorno, para una mesa, o para souvenir, o un arreglo floral. Lo primero que vamos a hacer es el pétalo de las flores, ¿sí? Vamos a tomar de color, yo lo voy a correr un poquito, ¿sí? Lo voy a correr ahí. Y vamos a hacer masa de color rojo, lo tenemos con colorante de tortas o con óleo o acrílico o colorantes para tortas, ¿sí? Como había dicho. Bueno, vamos a estirar la masa en lo posible, que es fina, pero que nos permita poder marcar la nervadura. Con un cortante tipo hoja, ¿sí? Ahí, justamente, del cortante de Estrella Federal, pero si no lo llegan a conseguir, es simplemente hacer una hoja. Total, después, cuando rubeteamos, como afinamos, lo vamos a poder lograr su forma. Vamos a cortar una parte, yo por las dudas voy a cortar dos. Sobre todo el color rojo, vamos a tener que guardar enseguida la masa que nos sobra, porque se seca mucho. Y la otra la voy a poner debajo de una toallita húmeda. Vamos a trabajar primero todas las hojas. Vamos a tener el marcador de nervaduras, ¿sí? Porque esta flor, los pétalos, tienen bien marcadas sus nervaduras. Entonces vamos a hacer presión, presión, ¿no? Este es un molde de silicona que está realizado también su textura con resina, ¿sí? ¿Ven qué linda que queda marcada? Bueno, vamos a agarrar un rubetero, ¿sí? Un bolillo, lo que tengan a mano, pero que sea metal. Y voy a afinar sus bordes, ¿sí? Ahí. Pero apenas, ¿sí? Para afinar solamente el bordecito. Una vez que tenemos ya logrado afinar todo el contorno, vamos a tomar un alambre extra fino, ¿sí? Este alambre tiene que ser rígido. Entonces, vamos a colocar un trocito, un poquito de cola vinílica en el sector del alambre. Saco el excedente, más o menos, serán 2 a 3 centímetros. Entonces, por delante de su nervadura, voy a hacer presión, ¿sí? Si el alambre es finito y como que se dobla, entonces me ayudo con una esteca, ¿sí? Con una esteca es hacer como una canaletita para que entre bien el alambre. Ahí está, ¿ven? Y no se deforma el bétal. Entonces, pellizco por atrás y le voy dando forma, ¿sí? A la... Le doy movimiento curvo. Ahí. Entonces, vamos a dejar sobre un palito, ustedes busquen antes, o una botella, voy a colocar los pétalos de esta manera. Y así los dejo secar. Yo los voy a contar ahora porque no los conté antes para que tengan una idea de cuántos pétalos lleva cada corrida. ¿Sí? Corrida se le dice a cada vuelta que van llevando sus pétalos la flor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dejar secar bien todos los pétalos, chiquitos, medianos y grandes. Ahora, lo que vamos a hacer es el centrito, ¿sí? No sé si se llega a ver, ¿sí? Después, igual, lo vamos a tomar más en detalle. Que el centrito sería rojo. Vamos a poner un poquito de amarillo a su masa. Bueno, yo ahora no lo tengo preparado, pero van a ver que es muy sencillo. Simplemente, tomo rojo. Vamos a suponer que esto es amarillo. Lo voy a mezclar como quien dice mal. Así, ¿no? Entonces, tenemos así. Vamos a hacer una bolita pequeña, una lagrinita, ¿sí? Una lagrinita. Y le vamos a hacer con un bolillo chiquito, como si fueran dos ojitos. Y después, con una esteca, le voy a hacer como una rayita. Quiera como una carita, ¿sí? Bueno, de la parte de abajo, lo que voy a colocar es un alambre. Ahí hago presión y cierro. De estos voy a tener los centritos, que son aproximadamente entre 5, 7 centritos así. Entonces, lo que pueden hacer, les voy a dar un tic. Para no hacer, no usar 7 alambres, lo que suelo hacer yo es esto. De un alambre, ¿no? Le voy a colocar ahí. Coloco uno. Dejo. Hago el otro. Hago una bolita, como les dije. Hacemos dos ojitos y hacemos como una rayita queda la boquita. Esto mismo, ¿sí? Y se lo voy a aplicar acá. ¿Ven? Ahí. Y estoy usando un solo alambre para dos centros. Puedo colocar un tercero. Y solamente utilizo dos alambres y poniendo tres y cuatro, ya formo lo que sería, juntando los dos alambres, los 7 centritos que llevan. Bueno, por este lado, ya tendríamos, digamos, los pétalos, su centro y haríamos lo que sería la hoja. Como muchas personas, es difícil conseguir el cortante de nervaduras de diferentes medidas, y entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar masa de color verde ya teñida. ¿Sí? Después, ahí, tiramos y vamos a cortar el mismo cortante que yo usé, por ejemplo. Lo voy a cortar y miren lo que hago. Utilizo el mismo, ¿sí? La parte de atrás y voy sacándole esta es una forma de solucionar el problema de no tener el cortante, ¿sí? Que es tan complicado de conseguir. Y aparte, es un poquito caro, entonces, bueno, con un solo cortante, si podemos tenerlo, ya, miren qué fácil y qué rápido hacemos la hoja. ¿Ven? Que se logra el mismo efecto. Yo lo tengo en el cortante, pero les quería mostrar que se puede realizar de esta manera. Tomo el marcador de nervadura, le hago presión en los bordes, en el centro, y retiro. Y ahí ya me queda, ¿sí? Me queda fina la masa para las hojas, estiro, defino la mitad de lo que hice para la hoja. Entonces, ya ahí hacemos exactamente lo mismo. Coloco el alambre en el medio y aprieto de atrás y le doy movimiento a la hoja de josecar. Así preparo, por ejemplo, para este adorno. Lo que realicé fue, ahora les muestro, voy a hacer para acá y voy más o menos a contar. Acá habrá cinco, diez, entre veinte y veinticinco hojas por acá abajo que hay más que tiene este adorno, ¿sí? Entonces, y de cada flor, porque acá hay tres flores, tres grupos de flores, habrá aproximadamente tres la primera corrida, cinco las medianas, serían ocho, y otras cinco serían trece. Así que, cada flor trece, siempre número impar, es conveniente que era más armada bien la flor teniendo número impar. Así que, bueno, preparan once, otra trece, otra quince o nueve, y bueno, y así se juntan después todos los pétalos que ya se los voy a mostrar donde vamos a unir todos los centros con los pétalos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pintar las hojas una vez que tenemos ya realizadas todas las hojitas que ya están secas, vamos a tomar la hoja y vamos a usar para pintar, puede ser acrílico, témpera, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el rojo, en este caso porque es rojo, vieron que quedó tipo rosada la hoja, pero no hay problema porque nosotros con la pintura, ¿ven? lo vamos a poder lograr perfectamente. Bueno, así vamos a pintar en la parte del centro, lo voy a pintar de rojo. Lo que sí voy a esfumar bien para que no quede exceso de colorante, ¿sí? de pintura y miren cómo se va a correr apenitas lo que puse ya es suficiente. Voy a tomar polvo, ¿sí? pigmento, en este caso medé y vamos a realizar ahí, ven en las puntas. Esto, ¿qué logramos? Luz, como si tuviera los pétalos amarillentos y vamos a opacar, ¿sí? La pintura siempre nos da brillo, nos deja como brillosa, como parece como plástico, pero en este caso como le ponemos los pigmentos medé ya bajamos esa luminosidad plástica como quedaría entonces ya ahí le damos efecto más natural. Miren qué rápido uno y qué fácil se pintan los pétalos. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo. Esto con respecto a las hojas, ¿no? A los pétalos de la flor. En este caso yo tengo los pétalos de los muérdago y están en fresco. Lo hice a propósito porque ven que está brilloso y está brilloso porque está fresca y yo la estiré con aceite, ¿sí? Para que corra mejor y marque bien las nervaduras. Entonces lo que voy a realizar es una muñequita, ¿sí? de tela que tiene dentro puede tener talco o fécula de maíz y lo que voy a hacer es hacer apoyar y ven que opaca a la vez de opacar lo que me va a permitir poder esfumar ¿sí? bien la pintura. Entonces si está bien apurada porque tengo que entregar un trabajo yo no voy a tener problema en realizar las hojas y el pintado. En este caso las voy a pintar porque bueno tengo acá un poquito de marrón para que vean. Ven, apoyo en el centro, ¿sí? En este caso lo hago en el centro y lo llevo hacia las puntas. Tomo amarillo el polvo ¿sí? el pigmento y voy otra vez a colocar en los bordes en este caso porque las quiero más amarillenta. El excedente lo retiro en una toallita o en un papel y comienzo a barrer. ¿Ven? Y no quedan manchas, ¿sí? marcados porque está fresca la masa entonces ahí lo dejo secar. ¿Ven? Ven lo que les digo esta tiene en este caso el talco o fécula de maíz que le hice este efecto entonces acá queda pintada y acá queda brillosa. Bueno, con respecto a la pintura ya está ven que esto es muy fácil. Hay otros métodos de pintar que más adelante en flores más elaboradas vamos a pintar. Entonces yo lo que hice es colocar primero los centros ¿se acuerdan que habíamos hecho todos los botoncitos? Los junté y empecé a colocar los pétalos los tres primeros chiquitos después los medianos y ahora voy a continuar con una cinta engomada que la corté por la mitad voy a tomar ahí voy a hacer presión ¿sí? para ir roto y acá comienzo ¿sí? a darle un pie ahí de un centímetro apoyo y giro trato de mantenerme en el mismo lugar ¿sí? no entro a bajar porque si no se va a hacer muy gordito todo el tallo comienzo a colocar todas no es indistinto ¿eh? puedo llegar a colocar dos a la vez ¿sí? pero no más no más porque si no se aflojan esos pétalos y después se nos va a caer abrir entonces hago fuerte presión y giro así voy tomando todos los pétalos veo que queden ¿eh? ahí atrás de las de las digamos de las primeras ahí donde hay un huequito coloco un pétalo eso sí trato de mantener todo digamos un círculo ¿no? aprieto bien giro y ahora sí este secretito ¿no? de que uno tiene todos los alambres largos uno que tiene que hacer es ir recortándolos escalonadamente ¿sí? ven que tengo uno más chiquito acá hay otro más chico de esta manera entonces así por ejemplo acá voy a cortar esto y este alambre que me queda lo voy a poder aprovechar para seguir haciendo pétalos o hojas una vez que lo tengo así en forma de mayor a menor ahí los dejo sigo encintando todo el tallo hasta abajo todo 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 así para que me quede bien prolijo y todo esto quede fuerte voy a tomar otro pedacito de cinta porque no me alcanzó y ahora sigo hasta el final ¿ven? de esta manera ahí hasta aquí ahí me queda prolijo me queda delicada el tallo y bueno ya ven que es una flor muy linda para hacer fácil ir preparando para navidad aunque falta bastante pero bueno lo que prometí y no había cumplido ahora creo que ya cumplí lo lo dicho bueno espero que les sirva que lo pongan en práctica cualquier duda me pueden consultar y nos estamos viendo en el otro en el próximo tutorial muchas gracias chau